Grave tu rostro en mi memoria Que tus besos me atraparan Pero mira, no sabía de alguien más Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más Y te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Dejé que tus brazos me envolvieran Y la luna se alegraba de este amor Pero al ver que somos tres en esta historia Te suplico que te alejes por favor Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más No te atrevas a buscarme nunca más Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino Mi vida No te vuelvas a cruzar por mi camino Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Porque tú quisiste estar allá Ahora sí ya es imposible El vivir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marco A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste malo Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Siempre permanezco callada No reclamo nada Siento que tu amor no es cierto Solo estás jugando Tu distancia me lastima Y cada vez te quiero mucho más Antes o después de ti No tengo más Ay, cuánto tiempo ha de pasar Ay, este amor me va a matar Y es que tú no te imaginas Cómo cambio si no estás Y el dolor me vuelve endeble No puedo más Siempre con mi amor acuestas Tú no entiendes nada Solo y sin que tú me escuches Cuando estoy llorando Tu silencio va conmigo Y solo estoy llamándote mi amor Pero nadie me responde Tú no entiendes nada Ay, cuánto tiempo ha de pasar Ay, cuánto tiempo ha de pasar Ay, este amor me va a matar Ay, este amor me va a matar Y es que tú no te imaginas Cómo cambio si no estás Y el dolor me vuelve endeble No puedo más No puedo más Sin nuestra historia Después que me enteré De otro amor De otro amor Dejé Que tus besos me atraparan Pero mira Pero mira, no sabía Pero mira, no sabía De alguien más Desde entonces Se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme Entre los dos Ahora Ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora Que conozco Tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Dejé Que tus brazos me envolvieran Y la luna se alegraba De este amor Pero al ver que somos tres en esta historia Te suplico que te alejes por favor Ahora Ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora Ahora Que conozco Tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Ahora Ya es muy tarde Ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado en mi vida Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora 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 Que conozco Tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te vuelvas a cruzar por mi camino Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Y no ML 페 symbol vou onlar No puedes desesperar y decir que jamás lograste que no me olvide de cuidar Yo sé qué seréMu photos yes No tienes que estar allí Yo no sabes! Lo debes de cuidarme ¡Suscríbete al canal! 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 De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie, porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Pero yo quisiste estar allá Y aún sin merecer, no tanto amor Quisiste estar allá Ahora sí, ya es imposible El vivir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marco A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste malo Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin, ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin, ya nos quisimos Pero en fin, ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Al perderte voy ganando Anda, vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Y que te bendiga es Y que en fin, ya nos sincera Entonces, la verdad Y que desgracia el duque Y que hay que hacer Pues ac pasando Esa raiva De nada Y que hay que hacer De nada Siempre permanezco callada, no reclamo nada Siento que tu amor no es cierto, solo estás jugando Tu distancia me lastima y cada vez te quiero mucho más Antes o después de ti no tengo más Ay, cuánto tiempo ha de pasar, ay, este amor me va a matar Y es que tú no te imaginas, cómo cambio si no estás El dolor me vuelve endeble, no puedo más Siempre con mi amor acuestas, tú no entiendes nada Solo y sin que tú me escuches cuando estoy llorando Tu silencio va conmigo y solo estoy llamándote mi amor Pero nadie me responde, tú no estás Ay, cuánto tiempo ha de pasar Ay, este amor me va a matar Y es que tú no te imaginas, cómo cambio si no estás Y el dolor me vuelve endeble, no puedo más Ay, cuánto tiempo ha de pasar Ay, este amor me va a matar Y es que tú no te imaginas, cómo cambio si no estás Y el dolor me vuelve endeble, no puedo más Grabe tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia Después que me enteré de otro amor Dejé que tus besos me atraparan Pero mira, no sabía de alguien más Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Dejé que tus brazos me envolvieran Y la luna se alegraba de este amor Pero al ver que somos tres en esta historia Te suplico que te alejes por favor Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino ¡Gracias por verme! ¡mes borrícula! ¡Muchas las marias de acrossé fuera! ¡Y sẽ oberto en mi vida! ¡Gracias! Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Porque tú quisiste estar allá Porque tú quisiste estar allá Gracias por ver el video. 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 Y este amor. Gracias por ver el video. ¿Te imaginas? ¿Cómo cambio si no? Gracias por ver el video? No puedo más. Gracias por ver el video.